Dice más o menos así, ¿cómo dice? Ya salió porque nos invitaron a los papás de los nombres, a los papás de las mamás. Dice, ¿cómo dice? Hoy, porque los pandemios quedaron ahí, la de esas tres. En la corriente tenemos el solo, y tú vemos la derecha. Hoy, el bajoteco tenemos la sangre, y nos va a pasar a la mujer casi en temerle. Hoy, queremos el paciente, y nosotros tenemos el cuerpo parado. Vaya esta mujer, miren de sergas, se le está dando miedo. Dice el coro, sorpresa que si yo me pongo en este muñeco, el antiparole, el antiparole, el antiparole, el antiparole, y sus travieses. ¡Tállese! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!